Hola amigos del canal hoy traemos un soporte para la moto pero un soporte un tanto distinto porque los hay de manillar y este es para de espejo ahora lo veréis y veis como es todo bueno trae esto el soporte de móvil y el ángulo bueno es decir que este esto irá así o creo que puede que también así porque como tiene la rosca dentro es posible que haya tratamiento del barco entonces toma el espejo se quita el espejo y se pone el espejo con la de doctor que el espejo y con un tornillo se quita y se pone y se queda aquí entonces esto lo podéis poner como así y adquiriría el soporte que lo voy a enseñar si no lo vamos a montar más o menos por encima y 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 Trae unas instrucciones, que en este caso es este modelo, para el espejo, como veis, se quita el espejo y se pone. Hay diferentes modelos para diferentes sitios, una horquilla, y nada, esto sería... Imagino que esto se da un recambio, que esto se pega aquí, y esto se da un recambio, aunque tiene cada uno un grosor. Sí, son diferentes grosores, ya le pone para que no tenga mucha horquilla el teléfono ahí. Y bueno, entonces sería... Esto, Open. A ver si giramos esto, ¿qué hace? Esto lo que hace es bloquear la rueda, así que ahora voy a darle a Open y enroscar. Y enroscar va saliendo. Y aquí meteremos el móvil. Y una vez que meta el móvil, pues... Lo va cerrando... Con la carrequilla... Y ahí se quedaría. Y esto, como es de goma, es flexible... Ahí encajaría el móvil a presión. Entonces yo lo voy a abrir. Le vamos a meter el móvil. Este es el S8 Plus, que es con dos pulgadas, pero con los marcos hace uno de 5.5, vaya. Vamos apretando. Vemos como va encajando. Y ya lo apretes tú todo lo que quieras. Y esto, por lo menos de aquí, no sé si ponerle la... La que está más finita. Porque no que yo creo que haga falta ponerle la borda. Porque sobra. Si no se engancha... Vale, es que esto aquí no se sale. El siguiente paso sería... Esto. Sería así. Y esto, una vez que lo pongas como lo tengas que poner... Por ejemplo, si el espejo de aquí... Lo que os pone así. ¿No? O como quiera, o así, o así, como sea. Pues ya lo aprietas. Y esto ya, la bola de aquí dentro, hacer presión con la tuerca. Y esto ya no se mueve para ningún lado. No se mueve para acá, ni nada. Es decir, hace mucha fuerza. Así que lo puedes mover, ¿lo veis? Pero vaya esto apretándolo. Eso de ahí no se mueve. Ni se cae, ni nada. Y hasta esto iría al espejo. Esto apretándolo fuerte, pues iría al espejo. Y... Y... Bueno. Esto va aquí, y aquí el espejo. Pues esto. Entonces ya si lo queréis poner para acá, para acá. O esto sí, o esto os a... ¿No? Depende ya de... Como lo queráis ver, pues... Ya... Ya estaría puesto. Y para liberarlo, pues le dais a Lope, que es para la palanca para acá. Y se libera. No quiero que se cayera. Y nada, esto sería el producto. Ahora lo voy a enseñar en la moto. Ya puesto, ¿vale? Así que... Os dejo con esto. Y en la moto seguimos. Gets. , . . . . . Gracias por ver el video.